Los noventas en Argentina fueron tiempos de cambio y, ya momentos, de prosperidad económica. Se comenzó la década logrando impresionantemente salir de una muy fuerte crisis que había sido heredada del último gobierno de Raúl Alfonsín y, sobre todo, de la última dictadura, para que, a fines de la década, entre malas decisiones económicas y corrupción, volver a entrar en otra muy fuerte crisis, igual o peor, a la vivida en los ochentas. Carlos Saul Menem asumió la presidencia de la nación el 8 de julio de 1989 como parte del peronismo liberal, una nueva alternativa un poco más conservadora y neoliberal al peronismo clásico ampliamente socialista. Paralelamente, Diego Maradona, el legendario futbolista y capitán de la selección argentina, que es reconocido por identificarse con el comunismo y los sectores políticos más populares, se encontraba preparándose para defender el título de campeón mundial al año siguiente en el Mundial de Italia 1990. El presidente riojano siempre se mostró muy carismático y aún más durante su mandato, lo que lo llevó a tomar algunas medidas un poco bizarras para recuperar la economía. A su vez, su fuerte personalidad chocó varias veces con otro fuerte carácter, como es el de Maradona. Por eso, hoy repasaremos desde el particular partido que jugaron el Pelusa y Carlos Saúl hasta su controversial relación a lo largo de los años. Ni bien Menem asumió, los medios le preguntaron al Pelusa qué opinaba sobre el nuevo presidente, y acá hace falta una aclaración. Si bien hoy en día, la imagen y opinión de Maradona sigue siendo importante para una gran parte del pueblo argentino, se ha debilitado en el último tiempo debido a los problemas personales públicos del 10. Sin embargo, en 1989, aún el Diego no había pasado por todos estos problemas y, hace menos de tres años, había sido la estrella con una performance impresionante en el Mundial de 1986. Claramente, su opinión era muy importante para que la figura del nuevo jefe de Estado sea vista con buenos ojos por la gran mayoría del pueblo argentino, que tenía una admiración más fuerte todavía de la que se tiene hoy en día al nacido en Villa Fiorito. Maradona, en la entrevista, mostró su apoyo para que el nuevo gobierno le vaya lo mejor posible. Lo cierto es que si bien el gobierno del Riojano terminaría su primer año con una inflación de casi el 2.400%, a través de medidas como la privatización de empresas, el cambio de la moneda argentina de australes a pesos, reducir el gasto social y evitar la impresión excesiva monetaria, entre otras medidas, la inflación pasaría a ser del 5% mensual en el último trimestre del año. Algo muchísimo más razonable a lo anteriormente mencionado para, paulatinamente, erradicar la excesiva inflación y comenzar a crecer económicamente. Es más, en 1990, después de mucho tiempo, Argentina terminaría en un super hábito económico, es decir, lograría ingresar más dinero del que se había gastado. Pero dejando de lado la explicación económica, la cual a su vez tendría su parte mala que veremos más adelante, el nuevo presidente argentino para combatir la crisis también sacaría su lado más carismático a los ojos del público. Organizaría partidos a beneficio de varios deportes para recaudar dinero. Uno de ellos, en 1989, sería un encuentro en el Luna Park donde se enfrentarían a la selección nacional de básquet, comandada por el político, versus un seleccionado de capital federal. El evento sería un éxito, se recaudarían más de 14 millones de australes y Carlos Saúl nos dejaría esta legendaria y un poco bizarra asistencia de espaldas. El 21 de julio de 1989, la relación entre Maradona y Menem comenzaría oficialmente. En otro de sus partidos benéficos, antes de asumir la presidencia de la nación, el político sería el capitán de otro equipo. Esta vez, de nada más y nada menos que de la selección argentina con Maradona que se enfrentaría a un combinado local. Ahí pudimos ver al turco jugar de cinco, manejar el mediocampo y distribuir juego como el mismísimo Fernando Redondo. El primer cruce entre ambos se produciría en vísperas del Mundial Italia 90. Menem criticaría la ausencia del delantero Ramón Díaz en la plantilla mundialista, a lo cual Maradona, amplio defensor eterno y más en ese momento, del técnico del albicel Estebilardo, le respondería al presidente que tenía cosas más importantes de las que ocuparse. Debemos recordar que Argentina recién comenzaba muy de a poco a salir de la crisis por esa época. Después de este primer confrontamiento, horas antes del debut de Argentina en el partido inaugural del Mundial, Menem viajaría a Milán para acompañar a la selección en el reconocimiento del campo de juego y anunciarle al Diego que sería designado como asesor y embajador deportivo del país. Finalmente, aquel día Camerún ganaría sorpresivamente 1-0, pero de todas formas, en una copa del mundo muy cerrada y para muchos aburrida, la selección de Bilardo sin mucho juego protagonizaría recordados momentos, al vencer 1-0 Brasil y dejar en el camino por penales a Yugoslavia y al equipo local. Pero, finalmente, la albiceleste no podría defender el título conseguido en el 86 y cayó derrotada 1-0 en la final contra Alemania. A la vuelta, el plantel sería recibido en la casa de gobierno frente a una multitud de personas que se acercó a agradecer y felicitar de todas formas a los subcampeones del mundo. Pero unos meses más tarde, tanto la carrera deportiva del 10 como su relación con el presidente comenzaría a romperse aún más drásticamente. El 24 de marzo de 1991, luego de que Maradona anote su autodenominado gol más triste de su vida, el Diego daría por primera vez positivo en un antidoping de droga por cocaína después del encuentro entre Napoli y Sampdoria, que terminaría siendo el último partido del ídolo máximo de Nápoles con los italianos. La noticia impactaría muy fuerte en todo el mundo. Nadie podía creer que el máximo símbolo del deporte mundial y de la lucha antidrogas en un principio haya sido involucrado en semejante problema. Ya sin contrato y suspendido por 15 meses por la FIFA, el Diego se erradicaría en la Argentina para comenzar un tratamiento frente a su adicción. Pero un mes más tarde, el 26 de abril de 1991, Maradona fue detenido por tenencia de drogas luego de un allanamiento realizado por la policía en su departamento en el barrio de Caballito, capital federal. Nuevamente, sería otro escándalo mediático masivo, y con el nacido en Villa Fiorito sumergido totalmente en las drogas, se le sacaría el honor de ser embajador del deporte nacional. Después de pagar una fianza de 20 mil dólares, Maradona sería liberado y acusaría a Menem públicamente de haberlo usado para hacer campaña política, a lo que el riojano respondería lo siguiente. Las sorpresivas declaraciones de Diego Maradona, ¿a qué atribuye las sorpresivas declaraciones de Diego Maradona que lo ha acusado a usted inusualmente, duramente? No sé, por supuesto que no voy a entrar a polemizar con Dieguito, le digo así porque realmente lo quiero. Yo nunca crucé una sola palabra con él y jamás tuve una palabra desconsiderada para con su persona, todo lo contrario. Así que no sé, no sé a qué atribuir. Luego de este suceso, la relación pública entre ambos no sería la misma. Paralelamente, entre todo este escándalo, Argentina seguiría creciendo económicamente y permitiendo inversiones extranjeras, logrando mejorar la calidad de muchos servicios, pero a coste de que otros como el clásico y ya casi extinto servicio de ferrocarriles sea ampliamente perjudicado por la privatización. Entre todas estas medidas económicas aparecería la ley de convertibilidad, popularmente conocida como el 1 a 1, la cual se basaba en que un peso valía igual de un dólar. Sí, algo que suena demasiado irreal teniendo en cuenta la brecha que tenemos hoy en día, pero debido al superávit económico, era posible financiar esta medida contrayendo una deuda pública. Respecto a la carrera de Maradona, el Dieguito volvería a jugar en 1992 para el Sevilla Español y en 1993 para Newell's de Rosario. Y si bien de a poco volvía a tener rodaje por aquellos años, el Diego seguiría envuelto en problemas personales que se hacían cada vez más públicos, como a la vez que agredió con un rifle de aire comprimido a unos periodistas que estaban haciendo guardia en la puerta de su casa. Esto le generó problemas con la justicia al punto que debió pagar una indemnización a las personas heridas y tuvo casi dos años de cárcel en suspenso. De cara al Mundial de Estados Unidos 1994, Argentina vivía momentos críticos. El 5 de septiembre de 1993, la albiceleste fue goleada 5-0 por Colombia en el Monumental por eliminatorias, quedando en suspenso su clasificación y teniendo que jugar frente a Australia el repechaje para entrar a la Copa del Mundo. Tras semejante golpe, la gente pedía a gritos la vuelta de Maradona a la selección. Alfio Basile cedió la presión popular y convocó al 10 que se preparó intensamente por cuenta propia para su segunda oportunidad. Con Batistuto en el ataque y la convicción del Pelusa, Argentina pasaba el repechaje y se metía en el Mundial. Ya en el torneo, la celeste y blanca tras una deslumbrante actuación en los primeros partidos de la Copa, el 25 de junio viviría una de las imágenes más infames de la historia de los Mundiales. En aquel mítico partido, con Canige y Maradona como figuras, el conjunto nacional ganaría 2-1, pero Maradona, entre risas por la victoria, dejaría la cancha no con sus compañeros, sino con una enfermera que lo llevaría al control antidoping. Sorprendentemente, y otra vez, el capitán de la selección daría positivo, esta vez por efedrina. Maradona reconoció no haberse drogado ni por adicción ni por querer obtener una ventaja deportiva, sino que aclaró que él solo había tomado un medicamento legal recetado por el doctor del plantel. La FIFA no tendría compasión y suspendería al jugador para el resto del torneo y varios meses más. En ese momento, surgió la famosa frase, me cortaron las piernas. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. A día de hoy, Maradona sigue afirmando su postura de no haberse drogado y, muchas veces, utiliza la justificación de que le hicieron muchos controles de antidoping a propósito y que, posiblemente, uno de ellos haya sido adulterado. Una excusa que también había usado la primera vez que dio positivo por cocaína. Ya que darán cada uno creer o si la postura de Maradona, que fue todo armado o que fue un simple dopaje más de los cientos de la FIFA sin ninguna mala intención de fondo. Los medios de comunicación publicaron una noticia donde el presidente supuestamente encabezaría un reclamo a la FIFA para que el 10 sea sancionado tan solo unos partidos y que, en caso de llegar a la final, Maradona pueda jugar. Finalmente, ninguna de las dos cosas pasaría y la sanción seguiría como se había establecido y la albiceleste sería eliminada en octavos de final. Casi un mes después, sucedería un hecho que marcaría la historia de Menem para siempre como político y comenzaría a desgarrar su gobierno de a poco a largo plazo. El 18 de julio de 1994, la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, sufriría un atentado luego de la explosión de un coche bomba, dejando un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Después de 12 años de investigación, se confirmó o se logró deducir que el ataque había sido realizado por terroristas libaneses mandados por el gobierno de Irán, con el cual supuestamente Menem había negociado para vender armas. De hecho, se lo llegó a imputar por encubrimiento, pero años después sería absuelto de la causa. Unos meses más tarde, el 9 de agosto de 1995, Carlos Menem Jr., hijo del presidente, moriría en un dudoso accidente aéreo que, para muchos, fue un ajuste de cuentas por acuerdos políticos mafiosos no cumplidos. Sorprendentemente, Maradona, luego del fallecimiento o posible asesinato de Menem Jr., fue a visitar a la familia del jefe de estado, algo que el mismo viejano declararía. El domingo, el domingo yo no estaba aquí, estuve en la caravana, o el sábado, el sábado. Bueno, sé que vino con la señora, con las chiquitas, estuvo almorzando con Zulema, con Zulemita y los amigos de Zulemita. Pasaron toda la tarde aquí, estaba bien, estaba muy bien. También, en 1995, Menem sería reelecto todavía con más votos que la vez anterior. Estuvo casi el 52%, una mayoría impresionantemente obtenida en gran parte tras el inmenso logro que significó la salida de la hiperinflación. Los últimos años del menemismo no arrancarían de la mejor manera y aquella ley de convertibilidad, que tan agradable había sido en un principio, comenzaría a ser un arma de doble filo. Tras la caída de las exportaciones de varias economías a nivel mundial y la decisión económica de los políticos de ninguna manera eliminar el uno a uno, la deuda pública aumentaría ampliamente. Y Argentina pasaría de tener un superávit económico a un inmenso déficit fiscal. Es decir, que el estado ya no ingresaba más dinero del que gastaba, sino al revés. Gastaba más dinero del ingresado, generando una amplia deuda que empobrecía a la población. A su vez, en la temporada 95-96, luego de ejercer como director técnico durante su suspensión, Maradona volvería a las canchas para gastar sus últimos cartuchos como futbolista y retirarse en boca en 1997. Ya en 1999, Menem fallaría en renovar otra vez la constitución para intentar gobernar un posible tercer mandato seguido y no se podría presentar a las elecciones. Fernando de la Rúa asumiría como presidente en ese año. Sin embargo, en busca de afrontar la crisis, tomaría medidas muy extremas de recorte económico en el gasto público que poco resolverían la situación y agravarían aún más el momento social. El empleo y la inversión caerían estrepitosamente y todo se desbordaría a fines de 2001 y principios de 2002 en la etapa denominada como el corralito, que se basó en que las personas no podían retirar su propio dinero de los bancos ya que esos ahorros o plata se encontrarán a disposición del gobierno para pagar la monstruosa deuda. Esta acción totalmente impopular generó un fuerte estallido social que se vio reflejado en saqueos, cacerolazos y marchas en las que se pedía a toda costa que el gobierno renuncie debido a su incapacidad para, justamente, gobernar. Primero, renunciaría el ministro de economía Domingo Cavallo y el 21 de diciembre el presidente de la Rúa, que el día anterior había dejado la casa de gobierno en helicóptero para escapar de todas las personas furiosas que reclamaban en la plaza de Mayo. Tras su renuncia, saldría a la luz varias causas de corrupción del ya ex presidente que constaban en la fuga de capitales o dinero para su patrimonio. A pesar de todo, la inestabilidad del país continuaría al punto de que llegó a haber cinco presidentes interinos en una sola semana. Eduardo Dualde terminaría siendo durante el 2002 y 2003 el último jefe de estado interino previo a las elecciones. Justamente en 2003, a pesar de todas las causas en las que fue imputado, como el tráfico de armas, aceptación de sobornos y todas las mencionadas en su mandato, una debilitada versión de Menem se presentó a las elecciones. En la primera vuelta, el presidente de los noventas ganó con casi el 25% de los votos, pero claramente, al no alcanzar los mínimos establecidos, se llamó a una segunda vuelta en la que se iba a enfrentar contra Néstor Kirchner, que obtuvo el segundo puesto con el 22,25%. Sorpresivamente, Carlos Saúl se bajaría de las votaciones que el por entonces gobernador de Santa Cruz asumiría la presidencia. El kirchnerismo, abrazando los valores socialistas del peronismo clásico, lograría un digno reconocimiento repunte económico. Sin embargo, entre sospechadas causas de corrupción y no las mejores medidas, el crecimiento económico sufriría un fuerte estancamiento. Y lo mismo sucedería con sus sucesores, que también, entre sospechadas causas de corrupción y o malas medidas económicas, Argentina seguiría sin crecer, aumentando su deuda y con una pobreza que ronda siempre entre el 35 y 45% hace ya varios años. Respecto a la mirada política de Maradona, se mostró cada vez más del lado del comunismo y socialismo, como cuando pasó tiempo recuperándose de las drogas en Cuba, o cuando declaró a favor de los gobiernos kirchneristas, o posando con ellos en fotos. Sin olvidar, las veces que demostró su apoyo, el reconocido por la ONU, gobierno violador de los derechos humanos de Nicolás Maduro, del cual, por cierto, Argentina reconoció como tal.